Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con una enfermedad. ¿Qué significa soñar con una enfermedad o con alguien enfermo? Soñar con una enfermedad representa cambios desagradables y una posible crisis emocional. En sus sueños la enfermedad puede ser símbolo de su incapacidad de sobrellevar una situación difícil. Tal vez la enfermedad como una válvula de escape. Por otra parte, soñar con una enfermedad puede ser una alerta para que empiece a cuidar un poco más su salud. Soñar con que sufra una enfermedad significa desespero, cambios desagradables y depresiones nerviosas. La enfermedad puede ser reflejo simbólico de su incapacidad de llevar a cabo su situación actual. Soñar con una operación u operación quirúrgica. Si sueña que está operando o es usted quien está operando a alguien, significa que va a vivir una experiencia única. Soñar que está operando a alguien significa que está afrontando un duro asunto que tiene entre manos o unos replanteamientos que tiene reprimidos desde hace tiempo. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle like y compartir el video. También pueden suscribirse al canal para que les notifique cuando subamos un nuevo video. No se les olvide que les estaré dejando el link de nuestro sitio web en la descripción. Para que puedan ir a visitarlo y enterarse un poco más acerca del mundo onírico y el significado de los sueños. Así que nos estaremos encontrando en un próximo video amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.